Tenemos el hecho que si bien intervino primeramente General Roca por el tema del ingreso a la llamada del 101, es jurisdicción de Santa Fe, el señor David Riquelme, oriundo de Montes de Oca, conducía un tractor por un camino rural, ¿no es cierto?, y quiere cruzar un puente, quiere cruzar el canal por un puente que está tapado del agua, pierde la noción del camino, el tractor cae al canal, ¿no es cierto?, y bueno, el señor Riquelme no pudo salir, la noticia la da un amigo que venía atrás en otro tractor, el señor Gustavo Rosso, por tal motivo ahí interviene personal de bomberos de Montes de Oca, de Tortuga y de General Roca, y ayer al mediodía aparece, digamos, el cuerpo salió a la superficie, el cuerpo del señor Riquelme, aproximadamente al mediodía, ¿no es cierto?, por lo cual, bueno, ya sin vida, por supuesto. Y finalizando, tenemos un hecho desgraciado, esto fue esta madrugada, siendo aproximadamente las 4 o 15 horas, se toma conocimiento por un grupo de amigos del joven David Pereira, que se domicilia en calle José Senaleli, al 1998 de esta localidad, que había ido a la casa de este joven y lo habían encontrado sin vida, él mismo se la había quitado mediante ahorcamiento. Ahí se llegó personal policial, el médico policial también, contratando el deceso, y fue puesto el procedimiento a disposición de la unidad judicial. De acuerdo a los amigos, el joven horas antes había tenido una discusión con su novia, que puede haber sido la causa que lo llevó, no es cierto?, a tomar esta decisión. Muchísimas gracias. Con respecto al tema deportivo, ¿cómo estuvo? No, no está.